¿Está bonita la discoteca? Sí, ¿por qué no entra? Ah, no, 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 yo me quedo acá nomás. Eso es para chicos. Y así fue como le pusimos viejo cabeza de conejo. Un personaje el tío, no sabe. Permíteme, voy a dejar mis sacos. ¿Y otra vez así fue? Este, era un programa de... ¡Oiga! Ay, la mía también, por favor. Bueno, ahora sí, a divertirnos, ¿ah? ¡Oiga, ¿qué le pasa? ¡Mira, Charo! Pero, ¿quién se ha creído usted? Ah, sí, perdón. Dos sacos, doble propina. ¿Y por qué le vas a dar propinas? He tirado mis cosas al suelo. ¡Ay, la señora no trabaja aquí! Claro, ¿cómo no la van a despedir si tira la ropa al piso? ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Usted ve a una mujer humilde y ya la trata como si fuera su empleada? Si la veo parada al lado del guardarropa, ¿qué otra cosa puedo pensar? ¿Que he venido a divertirme a la discoteca? Ay, por favor, vestía así. Y yo no vine a bailar. Estoy esperando a mi hija y a mi cuñada que está trabajando. ¿Y si su cuñada trabaja aquí? ¿Usted no puede atender el guardarropa? ¡Pero yo no trabajo aquí, señor! ¡Pero por qué se ofende! Ya déjala, es una resentida. ¿Puede callar a su lorito, por favor? Laslea, anda avanzando. Pírate un trago. Yo te atazo en un minuto, ¿sí? Sí, pero no te demores. Sí, claro. Por esa chiquilla dejó a Susu. Debe tener la misma edad de Luciana. Eso fue hace diez años. Laslea estaría en primaria. Ah, me imagino. Y seguramente habrán pasado muchas secretarias desde entonces. Secretarias, asistentes, modelos, actrices. ¿Algún dato más sobre mi vida privada, señora? A mí me interesa un comino. Su vida privada. Siempre y cuando no me trate como su inferior cada vez que nos crucemos. Señora Charo, le pido disculpas si la ofendí, pero no pensé que entregarle mi saco era tratarla como inferior. ¿Te parece que es tratarte como inferior si te entrego mi ropa? Mi trabajo. Pero el mío no. Claro. Ustedes vienen aquí a divertirse y cuando ven una persona humilde o mal vestida, ¿qué? Esperan que los atiendan, ¿no? Que tráeme un trago, que cuídame mi carro, que guárdame mi saco. No, señor. Yo no se lo voy a permitir. Los pobres también tenemos dignidad. Señora Charo, ya le pedí disculpas. No la vi. No tengo idea cómo está vestida. Y no me importa si trabaja aquí o no. Y ahora si me disculpa, voy a ir a bailar, a divertirme y a tomar un trago con una chica 20 años menor que yo. ¿Le guste o no le guste a usted? Adiós. ¿Lo viste? Pero es un sinvergüez. No es el mito. Esta es una discoteca. La gente viene aquí a divertirse. Relájese. Me gusta estar así contigo.